qué es lo que hay que dar de seguimiento y qué es lo que requiere un cambio. Y en este caso, de este programa de la tecnología, nosotros dijimos que era necesario darle a continuación, fortalecerlo más. Entonces, ahí es donde existe ese compromiso. Aparte de esto, debo decirles también que a través de las reuniones que hemos tenido, tanto el día de ayer y hoy, estamos adquiriendo experiencias. Y una de ellas es un punto que se nos resaltó el día de ayer, ya que el municipio prácticamente tiene ese servicio, pero no tiene el respaldo hoy por hoy legal, sino que prácticamente se está incursando a través de la visión que nosotros tenemos. Pero es aquí la necesidad de que nosotros tengamos una visión futurista. Y entonces, es conveniente que nosotros hagamos un acuerdo municipal para que este programa no se eche a perder cuando venga otro nuevo alcalde. ¿Se dan cuenta? Entonces, también hay ciertos riesgos, pero nosotros hoy por hoy estamos apostando. La modernización de la municipalidad. Conectividad al acceso a internet. También les invitamos al portal web www.patsum.gov.gt y que ustedes los puedan visitar y puedan aprender y sacar muchas conclusiones de esta página. El canal de YouTube y Picasa, el Centro Comunitario Digital y el Internet Wi-Fi en el parque y lo que es el Facebook. Siguiente, por favor. Bueno, acá encontramos el portal. Es un portal que prácticamente tiene un sinfín de información como también de servicios para nuestros vecinos. Y vamos a ir paso por paso viendo algunos de ellos de lo que encontramos aquí en esta pestaña. Quisiera, en primera instancia, este, ir a lo que es Cachiquel. ¿El portal? Sí, sí. Como ejemplo, vamos a lo que es Historia. Este, si me puedes abrir esta. Prutsi-ho-shik es como decir, este, platicarles de lo que es la historia de nuestro pueblo. Y lo interesante que es, este, verlo de nuestro dialecto, como decimos allá. Por ejemplo, Patsum se deriva de una frase, Pa-Zum. Pa significa lugar y Sum significa girasoles, lugar de girasoles. Y aquí es donde va una información como una manera cuando los propios estudiantes allá en nuestro pueblo les dejan algunas tareas. Y ellos tienen que investigar sobre la historia, las costumbres, las tradiciones en nuestro pueblo. Simplemente van al portal desde aquí del municipio y encuentran mucha información. Me he dado cuenta, principalmente en las comunidades, cuando aquel niño necesita información, se acerca prácticamente con los abuelos, se acerca con un familiar para pedirle información y muchas veces esta información no se encuentra directamente con ellos a través de su experiencia. Pero acá tenemos mucha información y también está traducido, por supuesto, al español. Y aquí también una manera para que nuestros hijos no olviden este dialecto, sino que ellos se vayan fortaleciendo. Entonces, por eso es que hemos priorizado en sí lo que es nuestro dialecto, el capchiquero. Entonces, regresemos, por favor, al Javier. Y vayamos a esta pestaña del municipio, donde vamos a encontrar mucha información. Vamos a comunidades, por favor. Por ejemplo, en las comunidades, nosotros les hemos pedido que cada uno de ellos nos apoyen también para que podamos enriquecer este portal a través también de que ellos nos pasen algún documento que hable de su propia comunidad, de cuando fue creado, tal como ustedes lo decían, las cordilleras, las costumbres, etc. Y precisamente en estas comunidades, por ejemplo, vemos acá Shatzán Alto y Shatzán Bajo, donde encontramos la historia, fotografías, etc. Y aquí viene algo muy importante. Hay vecinos de esas comunidades que han emigrado principalmente a Norteamérica, Estados Unidos, y que ya no han tenido la información, las fotografías o videos de cómo ha ido evolucionando su comunidad. Entonces, a través del apoyo de sus autoridades locales, con transferirnos videos, con transferirnos fotos, ellos pueden darse cuenta de cómo va avanzando su comunidad estando aún en el extranjero. Entonces, aquí encontramos a Shatzán Bajo, hay fotografías, hay videos. Entonces, la manera de enriquecer prácticamente este portal. Y también debo decirles que este portal no es directamente del alcalde, no es directamente del consejo, no es directamente de la municipalidad, sino que es prácticamente de todo el municipio. Aquí es donde tenemos que ser todos protagonistas. ¿Ya? Con dar, con hacer esos aportes. Entonces, de tal manera que esto no se pueda politizar, porque en algunos casos pudiera suceder esto, que prácticamente aparecería tal vez solo la imagen del señor alcalde, ¿no? Pero en este caso lo que pretendemos es que todos vayamos protagonizando y nos apropiemos, empoderemos de este recurso que tenemos. Entonces, nosotros hemos hecho la invitación, por ejemplo, a lo que es el tema de educación, para que ellos también nos transfieran toda la información que ellos tienen. Entonces, ¿cuántos niños están estudiando en cada escuela, en total, cuántos niños están estudiando a nivel municipal, etcétera? El tema de salud, de igual manera. Entonces, en realidad, aquí se ha aperturado este espacio para ellos. Aquí vemos las fotografías, subamos un poquito, este, por ejemplo, para Shatzan Barro, el año pasado, para ellos fue una actividad impresionante, la visita de la señora vicepresidente, si alguien ha escuchado el nombre de ella, Roxana Valdetti, nos visitó, este, enfocado a dos, tanto un problema y la continuación de una carretera que se está pavimentando. Entonces, ellos, si ustedes dan cuenta, aquí ya tienen también su año y esto pertenece a Shatzan Barro como un ejemplo. Luego también las comunidades nos han presentado su mapa, su croquis, y esto a nosotros, nos sirve a nosotros en el Departamento Municipal de Planificación de cómo ubicar dónde se va a ejecutar un proyecto, si pudiéramos ir al desarrollo.